Tiene que ver con lo anunciado hoy por el gobernador de la provincia de Río Negro, la posibilidad de que finalmente se comience a debatir una reforma en la ley de educación. Hay algunos puntos que se anticiparon en la convocatoria de hoy, que incluye a los docentes, pero también va más allá, porque tiene intenciones de involucrar a la sociedad, a que puedan participar todos los rionegrinos y las rionegrinas. Así lo confirmó el gobernador Berentinec en su visita a la región sur, quien anticipó que el gobierno prepara una nueva convocatoria a toda la comunidad educativa y a toda la comunidad rionegrina para comenzar con esta discusión de una nueva ley de educación. Impulsan debatir nuevos sistemas pedagógicos y también la discusión de nuevas formas de enseñanza. Además, el gobernador dijo que buscan que los padres, los vecinos, las autoridades, toda la sociedad esté comprometida con la formación de nuestros niños y jóvenes. Bueno, algo que ya había anticipado al momento de asumir la gobernación, el gobierno o esta gestión de Alberto Beretinec tenía esta intención de ayornarnos también a las nuevas tecnologías y debatir entre todos qué está pasando con nuestra educación. Así que ya está en marcha el debate de una nueva ley de educación. Vale, y estas declaraciones fueron vertidas en el marco de la inauguración del Salón de Usos Múltiples en Los Menucos. Sí, en Los Menucos allí, bueno, toda la comunidad educativa también estuvo de festejos una celebración por este espacio para los más chicos. Estamos muy contentos de poder compartir este día tan hermoso para Los Menucos, para la escuela. Yo digo siempre, insisto en que hay tres, cuatro aspectos para la educación pública, ¿no? que enseñar, cómo enseñar, con quién enseñar y también el dónde, el dónde. El Tornario tiene más de 900 establecimientos educativos, lo cual significa para todos los días el mantenimiento de las escuelas, la construcción de nuevas escuelas, la construcción de salud de uso múltiple como este de hoy, porque eso es lo que nos permite educar, digamos, con la mayor calidad posible. Si no se puede educar donde hay frío, es muy difícil, o no se puede educar en condiciones donde los chicos están hacinados y los docentes también. Bueno, eso hace un esfuerzo permanente muy fuerte de todo el Estado provincial, con los municipios, con los intendentes. Y así que hoy estamos contentos, felices de poder hacer, por más parte de la historia de Los Menucos y de la región sur, con un edificio de estas características. Muchos años gestionándola, casi 25 años, todas mis gestiones, desde el primer momento gestionando este Zoom, porque era muy necesario, muy necesario. Y no la podía sacar a la obra, no me pregunte por qué, pero saqué todas las obras a vida y por haber, todo, desde servicios, infraestructura, educación, salud, seguridad, todo. Pero no, no estaba atrapadísima esta obra y recibía muchas notas de los padres, de los docentes, muchas firmas por años. Pero bueno, gracias a la sensibilidad del gobernador, de Alberto, que nos escuchó y que dijo, sí, esta obra se tiene que hacer en Los Menucos porque es muy necesaria, está muy fundamentada y era realmente muy necesaria, como dije, ¿no? La verdad que muy contenta, estamos hoy dándonos este momento para disfrutar de la inauguración de una obra muy esperada por la comunidad de Los Menucos y con mucha gestión. Hoy podemos inaugurar este espacio para la escuela primaria 49, por lo que estamos muy contentos de poder garantizar más y mejores espacios para nuestros estudiantes. Estamos felices, vuelvo a decir, una obra que se esperó, como dijo la intendente, más de 25, 30 años. Y bueno, ahora ya está la obra, ya vamos a poder disfrutar de otra manera los recreos, cuando hace frío, cuando corre viento, cuando nieva, poder hacer los actos en nuestro espacio porque nos teníamos que trasladar al club o al gimnasio municipal. Y bueno, y así cada evento vamos a poder juntar ambos turnos porque nunca podíamos. Así que bueno, estamos muy, muy, muy contentos. Una obra que la pidió más de un directivo. A mí me ha tocado acompañar, yo soy la directora ahora, pero mi cargo es de vice. Siempre acompañar a los directores, siempre haciendo notas, siempre buscando firmas. Pero bueno, hoy ya está, ya está resuelto, ya estamos celebrando. Feliz, muy emocionada. Realmente hemos trabajado un montón, hemos hecho notas, pasaba desfilando el Día del Pueblo y le decía el zoom, el zoom. Así que bueno, tengo una emoción muy grande. Es un trabajo entre todos y lo hemos logrado. Y bueno, por fin nuestros chicos van a poder estar bien, van a poder hacer deporte. Tenían que ir ahí al gimnasio acá de la vuelta. Los actos teníamos que salir con todas las sillas, con todo. Así que bueno, feliz, feliz, feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!